Paso a Alejandro Tordeo ya para terminar regresando al tema de las promesas a una conferencia con periodistas extranjeros ha señalado que va a estudiar una posibilidad de despenalizar el consumo de las drogas en el Perú como gran iniciativa Bueno, de hecho ya hay despenalización de montos pequeños de marihuana y otras cosas, ¿no? Yo creo que es una iniciativa que suena bonita pero no agrega nada La realidad es que el consumo está despenalizado No sé cuál es la propuesta Es una cosa... Ahora, la droga es un tema complicado pero nosotros nos oponemos a la droga y aquí hay varios aspectos que estamos enfatizando de apoyo a la juventud para que tengan sus centros de crecimiento y colegios tecnológicos que es fundamental Yo creo que eso va a ayudar a la seguridad y a que haya menos droga la droga está creciendo ahí a pasos galopantes y como somos productores es muy distinto decir que en Estados Unidos hay un problema de despenalizar de repente hay pero aquí, aquí somos productores entonces tú despenalizas y todo el mundo va a estar... Bueno, despenalizas... El consumo está despenalizado Lo que está penalizado es la comercialización Eso es lo que sería complicado si es que no lo hacen Estados Unidos a la vez Así es Bien, Pedro Pablo Kuczynski Muchas gracias por su participación Y aquí está el cuadro que dice que este informe del año 2006 80% según esto fue el aumento a los inversores en promedio Muy bien Nosotros nos despedimos No, no nos despedimos Perdón, vamos a una pausa Sí, sí, sí No te olvides No te olvides Tu programa Sí